Buenos días. Pongo mi cronómetro. Bueno, antes de comenzar, lo primero que haré es pedirles una disculpa. Llevo 12 años sin hablar castellano y todo mi trabajo sobre el impacto se hace en inglés. Entonces, la primera es la disculpa porque tal vez no hable correctamente, así es que si no entienden algo pregúntenme, levanten la mano porque no entendieron. Y la segunda es que no tuve tiempo de traducir todas mis diapositivas. Entonces, están en inglés, pero yo asumo que no es un problema para ustedes porque la ponencia será en castellano. También logré darme cuenta que no puse el título que ofrecí cuando acepté la invitación, pero bueno, eso lo podemos cambiar después del evento. ¿Me podrían decir quiénes conocen lo que es la medición del impacto de la perspectiva del Reino Unido? Bueno, pregunto esto para darles un poquito de contexto histórico. La medición del impacto comienza formalmente en 1986 en el Reino Unido a través de un programa que se llamó Research Assessment Exercise, o the RAE. Por primera vez, el gobierno pide que todas las instituciones de educación superior tienen que ser evaluadas formalmente para establecer la calidad de su investigación. Esto significa que el gobierno requiere que todos los investigadores activos en el Reino Unido tienen que ser escrutinados. En 1986 fue la primera, y después hubo cinco más aproximadamente cada cuatro años. Para darles un ejemplo, en el RAE del 2008, recibieron 2,344 artículos de los investigadores, perdón, 2,344 investigadores en 159 organizaciones del Reino Unido. Y esto es la traducción. 2,344 artículos de más de 50,000 académicos. Estos son evaluados por paneles que en la última reencarnación tenemos 32 paneles, que más o menos incluyen unas 12 a 15 personas y tienen una lista de medidas que deben de evaluar. Y al final de estos ejercicios, cada uno de los artículos de un académico recibe de una a cuatro estrellas. ¿Qué significa? Una estrella, el trabajo es de importancia local o nacional, y cuatro estrellas es un trabajo que está rompiendo campo de forma internacional. La aspiración para todos es tener cuatro estrellas, pero obviamente eso es extremadamente difícil. La mayoría de los trabajos caen entre dos y tres estrellas, que es un poco de importancia nacional, con una tendencia a un poco de importancia internacional, que sería la tercera, y los que reciben cuatro estrellas simplemente son esos artículos que, bueno, no sé a quién tengo aquí en la audiencia, pero podríamos asumir que son gente que está más o menos en las ligas de un science, nature, de un muy buen journal de economía, que están realmente postulándose con gente que ha ganado premios Nobel, que tienen más de 10, 15, 20 millones de libras de presupuesto de investigación. Es gente que realmente se ha vuelto exitosa. Ahora, después del RAE, que termina en el 2008, que es la última, el Reino Unido vuelve a pensar su estrategia con respecto a la investigación, porque había presiones políticas para decir, bueno, estamos financiando la investigación académica a través del pueblo, y tenemos que hacer algo más que simplemente saber que los artículos han sido buenos. Entonces, para lo que se llamó ahora la REF, la Research Excellence Framework, que es lo que van a estar viendo las noticias de aquí al 2021, es el último ejercicio de evaluación donde se incluye formalmente una definición de impacto, con la cual tratan de establecer qué es lo que se ha hecho con la investigación más allá de la academia. En su primera concepción o conceptualización, el impacto está definido por el gobierno como aquellas repercusiones económicas y sociales. Entonces, por los primeros años, todo el mundo estaba intentando buscar una evaluación de costo-beneficio, y tomó varios años poder dialogar con los Research Councils para hacerles entender que hay cosas más importantes que el dinero. Y perdón por decirlo así, porque eso es lo que creo. Y lo que ven atrás de mí es la culminación de varios años de pláticas con el gobierno para aceptar una definición formal que fue dada por ellos, pero que fue consultada con todas las instituciones. Y lo que tenemos aquí es una definición de lo que es el impacto, que es un efecto, cambio o beneficio demostrable más allá de la academia. Y aquí realmente reside, y es bastante cómico que en estas cuantas líneas resida la vida de todos los académicos en el Reino Unido. Porque con esto son evaluados. Y básicamente, una de las consecuencias que no se hablan explícitamente es que si no haces esto, que si no tienes esos artículos con más de dos estrellas, básicamente te vuelves una persona que no va a encontrar trabajo. Porque a través de este ejercicio se distribuye el financiamiento a las universidades. Una segunda parte que no he mencionado es que esta evaluación también considera algo que se llama un caso de estudio de impacto. Entonces tenemos por un lado los outputs o productos académicos que generalmente son artículos, pero también se aceptan libros, monografías y diversas facetas de la vida académica. Se pide lo que es una narrativa, se le llama la Impact Narrative, que es un pequeño bosquejo de dos o tres páginas, donde se trata de vincular lo que se ha producido académicamente a un artículo y cómo ese artículo ha ayudado a cambiar algo en el mundo no académico. Como es una narrativa, se tiene la posibilidad de crear ciertas cosas, y tengo que tener cuidado porque esto se está grabando, mucha gente puede crear los vínculos entre el producto de la investigación y lo que ha pasado en el mundo no académico. Para evitar esto, el sistema de evaluación pide lo que se le llaman los datos de corroboración del Impact Claim, no sé cómo se diga en español. Entonces, cuando tú haces tu narrativa, tienes que darles datos de hasta cinco personas o instituciones que puedan constatar que lo que tú dices sea cierto. Entonces, como podemos ver, es un juego político. Ahora, cuando bajamos ya a lo que es la definición, podemos ver que incluye básicamente todo. Y esto es una de las cosas de las cuales estamos orgullosos, porque como pueden ver, lo que es el beneficio económico es una sola parte. Y lo que hemos conseguido a través de este lobbying con el gobierno es de que acepten y valoren de la misma forma cosas como efectos en la gestión pública, efectos en la vida cultural del país, efectos en el ambiente, efectos en la industria, en los comercios. Estas categorías que ven en la pantalla son bastante amplias. Hay equipos de investigación que han tratado de medir cuántos efectos distintos podemos encontrar. Es un equipo de la Universidad de Texas. Han encontrado 196 indicadores de impacto. Ahora, tenemos otra vez ambos extremos. Aquí yo vengo con ocho y hay equipos que van a tener 195. Bueno, ¿y quién va a medir todo eso? Entonces, aquí también reside la problemática que se resuelve a través de los paneles de expertos. Los paneles de expertos son gente de la academia, pero gente también de la administración pública, de la industria, del tercer sector, que juntos evalúan cada uno de esos outputs y también los estudios de caso. En la última REF, hubo 6.975 casos de estudios sobre impacto. Ahora, este programa de evaluación, bueno, toma aproximadamente dos o tres años. El REF del 2014, los resultados se anunciaron más o menos año y medio después, por el trabajo que lleva. Ahora, algunos puntos que vale recalcar sobre lo que es el impacto. Como ya lo aclaré, es una actividad académica, pero que se tiene que demostrar fuera de la academia. Como lo dije hace rato, tenemos que buscar evidencia, que es lo que se le llama la evidencia, que sea demostrable y que sea robusta. Una falacia sobre lo que es el impacto es que mucha gente conceptualiza el impacto con algo que los académicos hacen. Y es parte de mi trabajo educar a la población académica y no académica de que el académico no hace impacto. El impacto se genera afuera de la academia. Y esto es absolutamente fundamental. Porque si nosotros creemos que el académico hace impacto, simplemente estropeamos todo el proceso de investigación. El académico lo que tiene que hacer es su investigación de la mejor forma posible, pero pensar quién puede utilizar este conocimiento, quién puede utilizar estas habilidades que yo genero, y cómo puedo ponerme en contacto con ellos porque pienso o siento que tengo algo que aportarles. Ahora, el cambio está fuera de sus manos. Entonces, algo muy importante para nosotros es evaluar a nuestros investigadores en las actividades que realizan para poder llevar su investigación a aquellos que pueden hacer algún cambio o influenciar un cambio. Esto es importante porque hay un tipo de impacto que se llama impacto conceptual. Está estipulado por los research councils, que nadie ha hecho todavía porque es bastante difícil de medir, en el cual uno puede demostrar que uno ha cambiado o influenciado la forma en que alguna organización concibe un problema concibe un problema y eso se acepta como un impacto genuino. Ahora, ¿qué es lo que vale este impacto? En el REF anterior, que es el 2014, lo que uno recibía por hacer su narrativa eran aproximadamente 20% del valor total de la REF. Y esto se ubicaba en una parte que se llamaba el Impact Study, el caso de estudio de impacto, que era una sección completamente diferente. Para esta REF que viene, que es en el 2021, el impacto ha subido a 25%, pero ahora está colocado en una sección que se llama el ambiente académico, que en términos reales ha ido del 16% por el radio que tenía de valor a 55%. Entonces, en los últimos dos meses, que fue cuando salieron las nuevas reglas, hacer impacto básicamente se ha incrementado por lo menos el doble. Entonces, si hace dos años la gente me toleraba, ahora me quieren. Porque estamos ahí para apoyar a los académicos y lo que estamos diciendo tiene sentido. Entonces, ahí está la otra parte política de esto. Bueno, ya mencioné sobre los académicos que no hacen impacto, sino que generan la información para ponerla en manos de aquellos que lo puedan hacer. Otra parte importante es que la forma en que las narrativas sobre impacto están construidas y dan la impresión de que el investigador escribe un artículo, da clases, va a una conferencia y después platica con alguna persona importante y a los dos meses se crea un impacto en la sociedad. Bueno, todo el mundo sabe que eso es una mentira. Eso no ocurre así. Es un proceso. Y lo que conlleva el proceso es un dolor de cabeza para los que gestionamos y ayudamos a los académicos. Porque tenemos que capturar esas instancias de interacción entre el académico y la gente de fuera de la academia para poder crear vínculos o causalidad entre lo que está ocurriendo. Eso, bueno, ahí lo tengo como es una pesadilla para un repositorio académico. Porque básicamente lo que tenemos que crear es una base de datos incremental que simplemente pueda contener cualquier tipo de información. En Glasgow ya tenemos eso. Hemos llevado más o menos tres años desarrollándolo. Que suena bastante sencillo. Tecnológicamente hablando no es un reto. Pero si nos enfocamos a la Universidad de Glasgow, tenemos una población de académicos, no académicos y estudiantes de 30.000 personas. Entonces, para poder cotejar todas las bases de datos, la gente me ve y llora. Porque dicen, ya viene Carlos otra vez a preguntar que cómo va la base de datos. Ya está funcionando. Está abierta cada uno de los académicos. Entonces, ustedes pueden entrar a su base de datos y poner una entrada donde dicen, el día de hoy, di una presentación en Barcelona, platiqué con estas personas y se guarda. En tres meses, publico un artículo, pongo los datos de mi artículo y se guarda. Y es incremental. En un año, cuando yo tenga que hacer un censo, simplemente puedo buscar en la base de datos que ha hecho un académico o un grupo de académicos y ayudarles a buscar las conexiones entre esas actividades. Es una labor intensa, pero es la única forma en la cual podemos anticipar una evaluación nacional. Porque las evaluaciones anteriores realmente fueron muy pesadas, porque la gente no tiene la costumbre, durante sus prácticas diarias, de guardar este tipo de información. O guardamos datos que son incompletos. Ahora, el otro punto es de que el impacto jamás se acaba. Y esto es algo que, bueno, puedo evidenciarles ahorita con una plática que tuvimos esta mañana, donde tenemos un conocido que yo conocí hace 10 años, ella lo conocí hace 20, yo he estado tomándome cervezas con Enrique, ella lo conocí en el colegio o en otra parte, y puede ser que si pongo atención a eso, pueda crear una conexión, ya sea académica o no académica, y generar un poquito de actividad que pueda ser positiva para ambos. Entonces, el problema del impacto es que tenemos que buscar un horizonte, establecer un horizonte amplio y mantener las opciones abiertas. Y eso a la mayoría de la gente que hace sistemas, que hace bases de datos, no les gusta. Porque la incertidumbre no es buena para una base de datos. Y no sabemos cómo catalogarla tampoco. Entonces, ¿existe o no existe? ¿Concluyó? ¿Se va a hacer o está en curso? ¿En qué momento lo que está en curso se termina? ¿Y en qué momento empezó? Pero bueno, afortunadamente hay gente como los que están en mi puesto que les ayudamos a tomar ese tipo de decisiones. Otra parte que es muy importante es que mucha gente piensa que el impacto es personal. Pero esta agenda de impacto nos confirma muchas veces lo que yo diría es la posición clásica de lo que hace un académico, es un trabajo de equipo. Muy pocas gentes trabajan solas, muy poca gente se educa sola y se desempeñan solas. El impacto es, claro, tú tienes una contribución que puede ser intelectual, incluso puede ser con un equipo de trabajo, pero al tener que salir de tu equipo de trabajo con la gente fuera de la academia, por necesidad es un trabajo colectivo. Entonces tenemos que empezar a identificar y dar capacitación a nuestros académicos sobre cómo conducirse con el mundo externo. Y esto parece fácil, pero bueno, podríamos invitar a alguien del sector privado aquí, y tal vez me volverían a ver fuera de mi acento y de mi mal español, diríamos, bueno, ¿y de qué está hablando? Él no está hablando de bajas, de altas, de riesgo. Entonces tenemos que empezar a buscar un lenguaje común para poder estar hablando de esa conversión de la academia a la no academia. Como ya lo dije, bueno, no es nuevo. Y una cosa que muchos académicos, colegas míos, olvidan, es que el impacto muchas veces empieza en un evento académico. Creo que ha sido de toda la vida que mucha gente que no está en la academia, no son muchos, pero atienden eventos académicos porque saben que pueden conocer algo nuevo, pueden conocer algo que les pueda servir. Pero creo que es muy reciente que empezamos a ponerle atención a eso. Si yo veo lo que es mi experiencia laboral, tal vez es solo en los últimos siete años que hay participación del sector privado en conferencias académicas. No muchos, pero saben que hay valor y saben que pueden obtener algo a cambio. Entonces no hay que, en mi posición no puedo simplemente ahuyentar a los colegas y decirles, ¿sabes qué? Tienes que olvidarte de la academia y hay que ir a buscar el impacto allá afuera. No, podemos utilizar los eventos académicos con un poquito de creatividad e invitar gente fuera de la academia para que vengan a conocer lo que hacemos y buscar ese vínculo con ellos. Y lo más interesante, creo que para ustedes, porque sé que en España no existe un énfasis tan fuerte como el del Reino Unido, es que ahora lo que es el impacto académico forma parte del desarrollo personal de los académicos. Dependiendo de la institución, va a haber cosas que te permitan ya sea o avanzar en tu carrera académica o ganar dinero o obtener fondos en base a tu desempeño sobre impacto no académico. Y esto es muy importante porque en una visión de cinco a diez años, la gente que no haga impacto en el Reino Unido no va a encontrar trabajo. Entonces, tres consideraciones antes de seguir. Lo que se le llama la agenda de impacto, simplemente va de mano en mano con la inversión pública sobre la investigación. No es nada nuevo. Lo único que ha cambiado es el énfasis y en el pasado se podía hacer un costo-beneficio de lo que se le paga a las universidades y el dinero que generan las universidades, pero a partir de los ochentas, con el gobierno de Margaret Thatcher, eso no es suficiente. Y hay que justificar la existencia de las instituciones de educación superior. Esto nos conlleva a preguntarnos, bueno, y si tenemos una organización privada que no está financiada por el pueblo, ¿tienen impacto? Bueno, la respuesta es sí, claro. Pero ese impacto es la razón por la que existen. Y no tienen que preocuparse por justificar sus gastos en cuanto al pueblo, que es lo que está ocurriendo en el Reino Unido. Bueno, ¿hasta qué grado el impacto es local, internacional, transnacional? Bueno, eso depende de qué es lo que hagan. Y finalmente, ¿cómo podemos saber que la investigación ha tenido un impacto? Bueno, esto es lo que le llamo el desafío de atribución, que es lo que he explicado un poco. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho el investigador en términos académicos? ¿Qué ha hecho el investigador en términos no académicos? ¿Y cómo podemos buscar los vínculos entre estas dos actividades? Entonces, bueno, para recalcar, tenemos un problema de justificar nuestros salarios, un problema de la causa o de la atribución de las relaciones entre la investigación académica y los beneficios no académicos, y esto nos conlleva al desafío de estar monitoreando y evaluando constantemente las actividades de ambos espacios para poder saber en qué plano nos encontramos. Y bueno, creo que esto nos conlleva a tener que considerar desafíos. Y realmente, la agenda de impacto tiene más desafíos que respuestas. La única respuesta que les tengo es la definición, porque esa ya está dada, está discutida. Y la parte bonita o la parte difícil es que todas las cualidades del impacto dependen del ámbito en el cual ustedes se desempeñen. Entonces, una parte que se ha tratado de explicar como una ventaja del impacto es que nos forza como investigadores a trabajar intradisciplinarmente, interdisciplinariamente y a través de las disciplinas. Y bueno, son tres palabras muy sencillas, pero implican desafíos realmente que no se pueden resolver. ¿Cómo defino un proyecto de investigación entre disciplinas o especialismos dentro de una disciplina? ¿Cómo distribuyo lo que cada una de ellas aporta? Ahora, si me muevo a un paradigma de interdisciplinas, ¿cómo se logra? Y si me voy al trans, que es todavía peor, y bueno, ¿cómo involucro a la gente? ¿Qué le pasa a mi investigación cuando yo cedo un poco de control y comprometo en mis bases de investigación o de diseño de investigación? ¿Qué pasa con las cuestiones éticas? La gente puede utilizar esto también para ganar financiamiento. Puedo invitar a aquel que es biólogo y aquel que es ingeniero y simplemente ponerlos en mi proyecto de investigación y jamás hablar con ellos. Pero se ve bien, y eso es lo que el gobierno quiere. Entonces, gano el financiamiento. Tenemos el problema de bases de datos y de cómo voy archivando esa información. Para mí, uno de los problemas más fuertes o más difíciles es el manejo de las relaciones humanas. Porque creo que no tenemos la habilidad, y no hablo de académicos, hablo de la gente en general, para saber cómo definir y cómo manejar esas relaciones humanas que pueden conllevar a cerrar un negocio o a cerrar un trato con alguien. Eso nos enseña. Se puede enseñar, pero creo que tradicionalmente nos enseña. Y es por la estructura de las mismas instituciones. Y, bueno, esta palabra tan usada recientemente, lo que aquí ayuda es la serendipity, que como diría mi abuela, uno pone, Dios dispone, llega el diablo y todo lo descompone. Hay veces que uno puede estar sentado, tiene la investigación que quiere, tiene el financiamiento que quiere, tiene las organizaciones con las cuales uno quiere trabajar, pero hay una situación externa a lo que uno está controlando que destruye todo. Entonces, bueno, podemos estar aquí sentados y tenemos problemas políticos allá afuera. Por un poco no llego, pero todo estaba planeado. Y cómo yo, como administrador de los investigadores, puedo tomar eso en cuenta para no perjudicar la evaluación de estos investigadores. Y ese es otro de los desafíos. Bueno, entonces, ¿para qué les estoy diciendo todo esto? Bueno, creo que tenemos una oportunidad como académicos, como gestionadores, como gente que tiene recursos públicos, que los usa para algo que sienten placer en hacer, que sería la investigación, o que sienten que contribuyen. Bueno, tenemos la oportunidad de capacitar a la gente con la que trabajamos y enseñarles a hacer estas cosas. Este es un pequeño documento, aquí tengo varias copias, si las quieren tomar al final, que utilizamos en Glasgow para ayudarle a los investigadores a concebir la forma en que hacen la investigación de forma distinta. Y creo que aquellos que hacen ya la investigación de forma no tradicional, bueno, se pueden reír o se pueden hasta salir del salón, porque no hay ningún secreto. Pero lo importante aquí es ayudarle a todos nuestros académicos a que reflexionen sobre su perspectiva académica y su perspectiva de desarrollo personal y profesional, y que se pregunten, ¿para qué estoy haciendo esta investigación? Y este documento lo uso todos los días, sueño con él. Y cada quien, cada persona que llega a mi oficina, ¿y por qué estás haciendo esta investigación? Porque queremos que recapaciten y reenfoquen la razón de la existencia de lo que investigan. Porque mediante eso estamos convencidos, podemos ayudarles a buscar esas personas y organizaciones y oportunidades que requieren para generar ese impacto que el gobierno necesita para poder seguirnos dando el financiamiento. ¿Quién va a beneficiarse de esa actividad? ¿Quién puede ayudarte a cambiar esa perspectiva de la realidad que tanto te interesa? ¿Cómo puedes acercarte a esas organizaciones? ¿Tienen conferencias? ¿Tienen business breakfast? ¿Tienen reuniones anuales? ¿Tienen tal vez una cena en la costa que, bueno, es carísima? Pero tal vez si tú vas ahí puedes hablar con ellos y puedes empezar a sembrar esa semilla de por qué tu investigación les puede servir. Lo más importante que vemos aquí es que la mayoría de los académicos pueden contestar estas preguntas. La cuarta pregunta es la que les cuesta mucho trabajo. ¿Y qué quieres de ellos? ¿Qué quieres que hagan? ¿Qué pueden hacer por tu investigación? Y aquí es lo que nos toma más trabajo. Porque muchas veces los que estamos en este ámbito académico, bueno, estamos aquí por el amor al conocimiento, el amor a la curiosidad, que es una generalización, pero ocurre. Pero bueno, si tuviera una varita mágica y alguien pudiera cambiar mi realidad, ¿qué va a ser eso que les voy a pedir a estas personas? ¿Qué tipo de lenguaje necesito hablar para que estas personas me entiendan? Si yo voy y quiero cambiar una realidad sociopolítica, no voy a llegar y pedir que cambien la realidad sociopolítica. Tengo que conocer la retórica, tengo que conocer el contexto de esa discusión. Y tengo que estar bastante bien centrado en la realidad del poder que esa persona o organización tiene. Y tengo que empezar a pensar sobre cómo puedo llegar a ese objetivo a través de varios pasos. Una pregunta que nos ayuda mucho, la respuesta a esta pregunta, ¿y qué pasaría si no platican contigo? ¿Qué le pasaría al mundo si nuestra investigación jamás se conoce? Y esto es algo que soy bastante fuerte con nuestros colegas. A mí no me interesa que me escriban 15 artículos al año. Queremos que escriban uno o dos artículos, pero uno o dos artículos que van a ser leídos. Y que van a tomar ese artículo y se va a llevar a la conferencia, y se va a llevar a las organizaciones externas de la universidad, y se va a llevar al gobierno, y se va a llevar al parlamento. ¿Por qué? Porque puede aportar algo. Y esto ya está establecido en el Reino Unido por esta métrica de las estrellas. Entonces, si tú publicas 15 artículos, pero todos tus artículos son de dos estrellas, bueno, jamás vas a progresar en tu vida profesional. Y la parte fundamental para nosotros, que ya la he mencionado, es, bueno, ¿cómo podemos documentar o evidenciar esas actividades? Y aquí hay varios ejemplos de cómo pueden evidenciarse. Son bastante, bastante flexibles. Si un académico nos ha dicho que ha influenciado, por ejemplo, uno de nuestros colegas ha influenciado la forma en que se rehabilitan los prisioneros, en vez de darles lo que se llama una custodial sentence with tagging, al salir de la prisión te ponen en un monitoreo donde tienes que firmar cada semana, y te ponen un tag en el talón para que sepan dónde estás. Entonces, lo que han hecho ellos es, en vez de hacer eso, lo que tienen es un programa social de readaptación a través de la música. Entonces, dan sesiones con músicos profesionales, donde a través de la música les piden que hablen de la experiencia de estar en la prisión, de la experiencia de salir de la experiencia con sus familias, y hemos encontrado que esa gente que va a través del programa tiene menor probabilidad de reincidir, y el gobierno ha empezado a modificar las formas en lo que se hace. Y tenemos copias de las invitaciones a nuestros académicos para esas juntas de trabajo, tenemos copias de los eventos, tenemos nombres de los prisioneros o exprisioneros que han estado ahí, y esto se vuelve parte de esa narrativa que en el 2021 vamos a estar sometiendo al gobierno. Y bueno, tomo preguntas porque se me acabó el tiempo. Gracias. Gracias.